Ingrid Betancourt, símbolo viviente del trágico conflicto colombiano, cumple hoy 50 años. En febrero de 2002, la excandidata presidencial fue secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia junto a la aspirante a la vicepresidencia, Clara Rojas, su compañera en el partido Oxígeno Verde. Durante los más de seis años que duró el cautiverio, Betancourt fue considerada por la guerrilla como la joya de la corona entre sus rehenes, debido a la trascendencia internacional que tuvo el secuestro. Pese a las advertencias sobre los peligros que corría, la joven política colombiana viajó al selvático departamento de Caquetá, donde fue secuestrada poco después de la ruptura de las negociaciones entre el gobierno y las FARC. En julio de 2008 fue rescatada gracias a la denominada Operación Jaque puesta en marcha por el ejército. A lo largo de su trayectoria pública, Ingrid Betancourt ha centrado sus esfuerzos en impulsar la democracia y la justicia social, así como a la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y la violencia. Desde su puesta en libertad ha recibido numerosos homenajes y distinciones, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.